Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, ya es momento de saber cómo se mantendrán las temperaturas. Ahí podemos ver nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs, en donde todavía podemos apreciar la nieve. Esto también pues cayendo casi a unos 7000 pies de altura. Ahí nuestra imagen del teleférico de la ciudad de Palm Springs, en donde podemos apreciar todo lo que es el Valle de Coachella, en donde lo que es el área de Palm Springs se mantiene en los 59 grados. El pronóstico de esta noche, después de las 9 de la noche, bajando hasta los 57 grados, el frío rico se siente a lo largo y ancho de aquí de la región. Esto debido al frente frío que ha azotado pues la mayoría del sur de California y los vientos futuros de 6 hasta 25 millas por hora, afectando mucho más lo que es el alto desierto. El área de Whitewater, de Desert Hot Spring, de 29 Palms. El pronóstico extendido de 7 días lo podemos ver en pantalla. Tendremos un fin de semana con temperaturas al borde de los 67 grados. Se dejará sentir la nubosidad baja para la región. Nada de que preocuparnos por el momento. Las mínimas en los 40 grados ya el resto de la próxima semana. El sol de lunes a miércoles con máximas en los 67 grados. Y así se mantendrán las temperaturas para disfrutar de este bello inicio de fin de semana. Momento de una breve pausa comercial.